Llega un momento en la vida donde todos buscamos nuestro lugar en el mundo. Un lugar diferente. Un lugar con una historia por descubrir. Un lugar que te haga sentir especial. Un lugar donde se detiene el tiempo. Bienvenidos a ese lugar. Bienvenidos a un mundo de sensaciones intensas. Bienvenidos al sol. Bienvenidos a Rutas Mágicas. Bienvenidos a la tranquilidad. Bienvenidos a la diversión. Ven a descubrir. Una historia tallada en piedra. Ven a descubrir sus frutos. Y a conocer intensos sabores. Que en cuanto los pruebas, te hacen parte de nuestra historia. Vive. Descubre. Siente. Este es tu lugar. Este es tu lugar. Este es tu lugar. Este es el swap. Este es tu lugar. Este es el pie. Niña. Lo Kingston dewide. Este es el gab судano. Esチャンネル如何 pintar la misura. Gracias.